Si de planos no quedan las chamarras, mejor no compramos nada, filma. Ay, no, ¿cómo crees? Son tus 16. En tus 15 no te pude comprar ni festejar nada. Al menos este año. Déjame darte ese gustito. ¿Por qué le pegan a este muchacho? ¿Por qué este y otro? Este y otro los hicieron robar arriba de la micro. ¡Déjenlo! Maldita rata. ¿Qué es su hijo o qué? No, pero es un joven. Que tal que fuera su hijo. Mire, señora, usted ni se meta. ¡Agárrenlo! Mamá. 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 ¿Por qué hiciste eso? Porque todos merecemos una oportunidad. Está bien chida. Se te ve muy bien, hija. Los cierres, las costuras. La piel se ve buena. Pura calidad, doñita. Es piel de borrego. ¿Y cuánto cuesta? Vara. Dos milanesas. ¿Dos mil pesos? ¿Y tan cara? Mil ocho es lo menos. Si no, no le gano, doñita. Híjole. Es que no me alcanza. No te preocupes, jefa. Mejor ahí luego. No. Te la prometí. Ay, pero no. De verdad, no. Si me permite, por ahí tengo una igualita. Esa se la puedo dejar a mitad de precio. ¿A la mitad? ¿Neta? Permítanme. A ver. Mire, es esta. Solo que tiene un detallito ahí. Una manchita en el forro, nada más. Muy pequeñita. Uy, a ver, déjame checar. Pues, la mancha no creo que salga. Pero, pues, le puedo cambiar el forro y... Ángale. ¿Cómo ves, mija? Me late. Total, el forro va por dentro, no se va a ver. Ah, nos la llevamos. Ya está. Novecientos varones que le doy una bolsita. Y listo. Novecientos... A ver, aquí tiene, por favor. Justo lo que traía. Qué suertuda eres, mija. Ya ves. ¿Yo? Tú, jefa. Como le hiciste el para al ratero ese, la buena acción se te devolvió. Muchas gracias, mija. Que les vaya bien a ustedes. Mi hija. Los regalo. No. Señores de la tarde, mi gente. Apongen el dinero en los celulares. Órale. No tengan tarados. Los descargos. No caen perros. Órale, los que tallas. ¿No cuesta esa? No, no, no. Ay, no, por favor. No, no, no. No hay acusación. Es un caro de cumpleaños. Yo no soy su amiga. Ay, mira nomás. Pero ahorita con esta pomadita de árnica te vas a curar, pero de volada, mira. Yo la uso cuando uno de mis clientes unen a mis catorrazos, pero de volada me curo. Tío, no sé por qué mi papá me dejó solo. Nada más en cuanto vio que me agarraron con la china, se peló. Ay, mira, miro, es que necesitas aprender a defenderte, hombre. Es que yo... A ver, échale la cara. Yo no soy violento. Él me obliga a robar, yo. ¿Qué? A mí no me gusta robar, neta, no me gusta. Yo no quiero. Ah, pues como que ya es hora que le vayas agarrando el gusto, ¿no? Mira, ¿tú qué? ¿Qué te vienen correteando o qué? No, no, no estoy bien. Mira lo que te traje, ¿eh? Un regalito. Ay, ¿y tú a mí? ¿Sí? No, ya vi. Ay, está bien chida. Cuando era chava rocker siempre quise una como estas, mira. Eh, pues ya la tienes. Pues ahora te muevas a la cocina para que me hagas algo de comer, ¿no? Ah, ¿de cocinar yo? No, mira, tu chamarita sí estaba bien chida, pero no es patata. Me voy por unas gorras. ¿A poco te fuiste a robar luego, luego de que me dejaste ahí? Pues claro, si no genero, no comemos. ¿Qué? Está chato, ¿quieres beso? Pero te pasas, papá. Si no hubiera sido por un aceño que ahí me defendió y si no ya estaría muerto, buenetamo. Pues eso te sirve para que aprendas. Esas metidas de patas se corrijan con la práctica. Esta es la primera y última vez que yo hago esto. ¡Que no! Mira, ni que fuera yo vivir para siempre, ¿verdad? Lo único que sé hacer muy bien es robar. Y eso es lo único que te puedo enseñar. ¿O de qué vas a mantenerte? Puedo aprender otra cosa. Bañilería, plomería, herrería. Mira, en cuanto te recuperes de la madrina que te dieron, te me vienes otra vez conmigo a robar, ¿ok? Yo me voy a desaparecer unos días. ¿Por? No, yo sé mi cuento. Pero cuando regrese, te quiero bien afilado. O te me pones abusado o te mueres, ¿ok? Aún no se sabe nada del desgraciado que mató a mi mamá. Pero el día que la tenga enfrente, le voy a sacar los ojos al maldito. Llora, mi Fer, llora. No te quedes con nada adentro. ¡Sácalo! Ahora sí me quedé sola, madrina. No, sola no. Me tienes a mí. Y también tienes a tu papá. Ese viejo no es mi papá. Mi apadrastro llega. Me la mataron. Me mataron a mi vieja. ¡Comadre! Yo sabía que me la mataron. Sí, compadre. Tranquilo. Ahora no sé qué voy a hacer sin ella. Ponerte a trabajar. Porque ya no va a estar la que te mantenía. Ahorita no, Fer. Es la verdad. Ahorita estás que le lloras. ¿Pero ya se te olvidó cómo te encantaba hacerle la vida imposible a mi mamá? Maltratarla, explotarla, pegarle. Fer, tranquila. Pues si no te gusta como soy, lárgate. ¿Y qué dijiste? ¿Esta taruga ya se fue? Nanay, esta era la casa de mi abuela y se la dejó a mi mamá. Así que el que se larga eres tú. No te doy uno nomás por respeto a la memoria de tu madre. ¿Respeto? Dale, va. A ver de cómo nos toca. Chamaca babosa. Ya párele, compadre. Ya párele. Acabamos de quemar a la comadre. Respeta sus cenizas. Mejor deje que la Fer se tranquilice un poco. Está bueno. Me voy a casa de mi mamá. Pero luego regreso. Las cosas no van a ser como cuando estaba mi mamá. A mí no me vas a gritar ni a pegar. En vez de andar de ociosos y marihuanos, inhalando chemo o activo, es mejor que aprendan algo bueno. Tampoco es que conmigo van a aprender a ser unos ninjas, pero al menos van a aprender a cultivar su cuerpo y su mente. ¿Y tú, amiga? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Siempre me da gusto que entre una chava a la clase. ¿Y por qué quieres aprender artes marciales mixtas? Pues para defenderme de los rateros. Y la neta, también de los hombres. Que luego se quieren pasar de lanza con una. Me gusta. Me late que vas a ser una buena alumna. A ver si como roncas duermes, da un paso al frente. Vamos a empezar. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. Como dice el dicho. Como dice el dicho.